Fenascol, en convenio con Mintic, lleva a cabo la operación del Centro de Relevo. Accesibilidad en comunicación para las personas sordas. En el periodo de julio, agosto y septiembre, ha tenido las siguientes cifras en cuanto al uso de los servicios. Relevo de llamadas. CIEL. Y videomensajes por WhatsApp. Observen. Relevo de llamadas. 119,344. CIEL. 16,575. Videomensajes por WhatsApp. 3,312. Son bastantes ingresos y llamadas. Las llamadas realizadas al usar Centro de Relevo se clasifican en diferentes contextos. El de mayor cantidad de ingresos es el familiar. También está el contexto laboral, el personal, entre otros. Veamos los números. Números. Hemos visto los distintos contextos en los que se presentan comunicaciones por medio de Centro de Relevo. ¿Y dónde se dan estas comunicaciones? En un total de 523 municipios. Pero no se han recibido usuarios solo a nivel nacional. También han ingresado desde otros países del mundo usando estos servicios. ¡Observa! Excelente Centro de Relevo y sus distintos servicios. Usar Centro de Relevo es acceder al derecho a la comunicación como personas sordas, por medio de la tecnología. Continúa usando Centro de Relevo y sus servicios. Continúa usando Centro de Relevo y sus servicios.